¿Vieron el circo romano? Bueno, ¿ustedes quieren ver el circo tandilense? Fíjense Acá hay gente cortando el pasto y parece fantástico Pero el circo está en los carteles Cuidemos nuestros barrios El municipio de Tandil En el verde Ese es el circo Hace falta escribir, poner carteles Que el municipio tiene que mostrar lo que tiene que hacer Lo que hace, lo que tiene que hacer Igualmente Y estamos aquí con elecciones Entonces con elecciones Todo es válido Y cuanto más obras se muestren, mejor Esto es lo que veo que pasa habitualmente Cuando hay elecciones, hacen obras Son dos obras que demandan una inversión De aproximadamente 67 millones de pesos Después, la primera selección es esta Y bueno, se hará lo mínimo que sea Esa es la iglesia criolla Bueno, ahora vamos a jugar al tenis ahí Porque hay que pasarla bien Hay que pasarla bien Bueno, volviendo al tenis Estuve una hora jugando al tenis En una clase Y cuando paso por el lugar Que estaban cortando el pasto Veo unos cartelitos Que dicen que acá Primalizó el municipio Algo, es increíble Que tenga que estar diciendo a la gente Lo que hace Por lo que tiene que hacer Por su obligación Se dan cuenta lo que vivimos Esa es la policía Hay una clara causa y efecto Que es tan neat y predictable Como la ley de la física Como el gobierno expande La libertad contrata Esa es todo para bien Que va